Música 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 No luchan en el estuche Música Y marca por favor Música Música Perfecto Gracias Música Cámara Cámara, pivote y ring Chimpumpapas Yo si me escucho buenas buenas Si te escuchas Si te escuchas Que trazas súbditos del escorpión dorado al volante Está de regreso en esta ocasión Tenemos a dos invitados Que todos ustedes lo recuerdan Pero porque gritas, porque gritas Así hablo yo Sabes que si me salen, me salen los minions A ver que minion te sale Música 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 el súper escorpión dorado pues sí porque traigo una cámara digo tengo una máscara así la dorada traigo es como la evolución ok cómo estás mamacita mucho gusto mucho gusto a ver si es cierto a ver si es cierto a ver vamos a ver qué traigo un puberto porque son bien 2 3 4 6 8 días 24 no estaría pagado la vida se oye solo a ver a ver vamos a hacer una prueba vamos a pensar que ya estamos acá aliviendo y hoy es sólo por eso traje esta presión y para que no llores porque si no otra no se oye allá Ya sigo esperando el cinque Un segundo Corre Marca Gracias No les va la de hacer hijos Ahí les va chamacos No es que aquí Nos echamos un cinche cristiano Estamos cabrones Yo de edad yo tengo Treinta y dos Treinta y dos en esta pelotita Y treinta y dos en esta otra Corre en audio Crevamos en la cap las tres Me regalas una marca Alex por favor Listo Si le sabes wey Si que te pasa cabron el pinche lanchero eres tu culero Por eso te pregunto si tu le sabes Porque yo no le se pendejo No les vaya a esperar ayuda de mi parte wey El día que le dije a mi vieja Hija de tu pinche madre deja de andar diciendo que Eres mi mujer te van a secuestrar Hija de tu pinche madre Y me dice te rescato hijo de tu puta madre Te rescato le dije así como le vas a hacer Si no tenemos ni en que caernos secuestrados Te rescato cuando me hablen los pinches secuestradores Y me digan tengo al costeño les voy a decir no les creo A ver mandenme una pierna Y así y luego les voy a decir mandenme la otra Y acá te voy armando pendejo me dijo A ver quieres informes de que informes quieres Oye dime una cosa carnal Oye 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 Hey primo primo ¿Hay buenas viejas ahí en el banco? No sabe decirle caballero Ay no mame no mame Ustedes se ven Ustedes dos se alcanzan a ver en esas dos En esa cámara del medio Esto esta como de refuerzo si quieren hacer algo Y hablamos a la cámara o en momentos especiales Conforme se vea Si como se sientan Como se sientan Si si esta de naturaleza Estan todas las opciones Si si Va Que dificil debe ser el carro Este Como si cuatro cámaras Pues con el final cut Nuevo lo han visto No yo soy de premiere lo de base Puedes usar las cuatro cámaras simultaneas Y como si fuera televisión wey Ah en serio? Va switcheando ¿Me explico? Si 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 Explica la cámara que quieres que Que quede en el timeline Y si quieres cortar o como haces? Ya esta cortado Lo estas cortando como en vivo wey Ah Esta parpadeando tu cámara Alex? Si señor La tuya la tuya Si señor Ok Esta esta corriendo Esta esta corriendo Tu celular esta corriendo? Si señor Ok Me regalas una marca por favor Me fijo el mio Esta bien ya lo tengo corriendo Gracias Bueno creo que te vi los de MTV Si Te vi los de esta Estaban en el caminero de Juanpa Tu estabas ahí entrando y lo saludaste también Pero Si 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 Tenías un su Tenías un su Tenías un su Si Si cantamos Cantamos y Si 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 También hice como una versión del volante Si En un carrito de golf Si En la salte Si Yo creo que salí a caminar y conocer el barrio Si Y la gente te reconoce mucho no? Si Si La gente la Ah en serio? En la calle pero que no se Si Obvio No 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 Yo ya se cuando estas grabando un video Por ejemplo ahora si Si por eso Si 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 Todo el mundo si me imagino Que buen este lugar eh Increible Como por aqui ya esta no? Si esta perfecto Si 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 Va Cuando quieras Listo mi Lion Esta corriendo cámara Que tranza pinches caras de mi miembro lo saluda su videos en escorpión dorado Se me subieron unos pinches indocumentados No se Mira Pon la mano flojita No se Pon la mano flojita Si Creo que Que asaltan vi Cuidado Con algunas pinche pendejadas Lo bueno es que vienen con sus dios en escorpión dorado No? Si Aqui nos daban violos Exactamente un drogadicto no te acerques así con esa cara parece que nos vas a dar una mordida chica, loco, que te voy a decir no, es mexical y aquí en este hotel no hay aire acondicionado ¿neta? no hay wey, pero que loco no se siente el calor tanto así como la mina también está acabando como en una casa y corriendo y corriendo agarrense pinche puto aquí vamos saliendo del pinche hotel de malamuerte donde se quedó este culero el hotel mira te invito una chamacona escucha esas weyes acá echando pinche pasión o que pedo eso chingada madre ¿a dónde van? a huevo vamos a Santo Domingo ¿dónde está Santo Domingo? no se aquí por el 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 dale dale fíjalo dale no me voy a negar a mis fans wey yo me debo a mi público yo me debo a mi público no me voy a negar a mi público no me voy a negar a mi público como te sigue el que? el trago al chiflado el trago al chiflado oye ¿tienes la llave? está ahí en el basero si no pues como chingados nos vamos la madre usted disculpe loco porque luego la pinche gente ya ve como es ¿no? está bueno ¿para dónde le doy pinche iban? dale derechito derechito todo directo hasta el orgasmo eso chingón aguantame pues cuando me diga el pendejo de Leonel entonces están corriendo cámaras corriendo audio corriendo audio ¿te doy cinco o qué? y corriendo esta cámara de acá atrás marca gracias ahora sí sale tú me vas diciendo pinche iban eh eh como no bueno ¿qué pasa? súbditos del pinche mundo pónganse de pie porque está el pinche chingonazo del loco Valdez al volante pero que todavía güey que lucha en el estuche tengo un tatuaje güey ¿ah sí? sí güey ¿qué dice? peluche en el estuche ¿no? dice peluche el tapeón dorado bueno pues grítale pendejo peluche en el estuche a ver no se va a romper la camisa agarra un micro peluche en el estuche pinche tan pendejo no mames mira ya llegaron tus putas vamos peluche en el estuche ya me van a dejar aquí ya me van a dejar aquí ay ya a huevo peluche en el estuche no mames que pinche vergüenza a huevo güey chino ya se me pasó tu casa ya está está atrás pendejo ah perdón es histórico es histórico sigue siendo histórico el escorpión dorado y el chile vengador jaja huevo casi casi así como González Bojanegra y Jaime Nuno jajaja como Quintana y su carnal Marcelo a huevo como Viruta y Capulina como Salinas y Gortari jajaja chinga no mames que chinga nos paró el noqueras que nos chingues cabrón oye si es esta puerta o es la otra ya me paro barma neither i *** peluche en el estuche jajaja a huevo a huevo ahorita ooo jajajaja abrimiento jajajaja o o jajajajaja ¡Gracias!